¿Usted padece en algún momento de depresión? No, 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 no padezco de depresión, ni sé qué es, no, ¿Usted consume antidepresivos o ha consumido antidepresivos? No, ni una vez, no, nunca, no, no, tampoco, no, 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 ¿Usted ha pensado en algún momento como que sería mejor no estar en ese planeta o irse? No, nunca me ha pasado por la mente, no, 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 aquí es el país aquí tengo que estar no nunca nunca me imaginado eso nunca no gracias a dios a veces a veces más de alguna vez ya pensaba usted prefiere estar solo la mayoría del tiempo o acompañado solo con mi hija no es mejor tener compañía si es acompañada pues no sé las dos cosas que sea bueno 50 y 50 quizás usted alguna vez se ha dado por vencido en ante alguna actividad que mejor la deja de hacer y ya no 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 la finaliza muchas muchas veces me ha dado por vencido porque siento que no puedo bueno a veces en la final y si a veces la dejo a medias siempre lo que pienso lo termino me gusta de responsable si es cuando estoy demasiado cansada y no